La consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, NAGM, pedida por Andrés Manuel López Obrador es una simulación y sus resultados ya están predeterminados, sostuvo Raimundo García Gutiérrez. Diputado del PRD. El legislador exigió que dejen de engañar con una consulta que no es popular ni se apega a la Ley Federal de Consulta Popular, ni al artículo 35 constitucional. Al participar sobre el punto de acuerdo sobre el nuevo aeropuerto, el diputado del Partido del Sol Azteca hizo un llamado a Morena, para que sean garantes y vigilantes de la legalidad de todos los actos del presidente electo y pronto presidente constitucional. Porque si hoy toleran la ilegalidad, mañana se arrepentirán cuando vean reducidas sus libertades y derechos. Añadió punto dijo que la democracia se sostiene mediante el ejercicio de acciones que permitan su consolidación. Por ello, las los y diputados del PRD, consideran que se debe atender el principio de máxima publicidad en todas las acciones de trascendencia nacional. El Estado de derecho debe prevalecer y cada una de las acciones que se ejecuten deben estar en estricto apego a la legalidad y bajo el principio de máxima publicidad, agregó punto García Gutiérrez señaló que los legisladores del PRD vigilarán y levantarán la voz para que en nuestro país nadie actúe fuera y ni por encima de la ley. Es inaceptable que el nuevo gobierno empiece, antes de tomar posesión del cargo, con actos ilegales. Finanzas piden a Aerolíneas de Evo a AMLO seguir con construcción del NAIM. Finanzas de la Madrid asume defensa del aeropuerto. Política AMLO dar segunda llamada para participar en la consulta.